Pocos días del fin de la legislatura se discute un proyecto de ley para la seguridad alimentaria en Colombia. Se trata de una política pública que busca evitar el desperdicio de 9.7 millones de toneladas de alimentos para que esa cantidad de comida termine en manos de los necesitados y no en la basura. Son cuatro los eslabones desde los que actualmente se desprenden millones de toneladas de alimentos que se pierden en Colombia anualmente, generando riesgos alimentarios en 54% de los hogares o en más de 500.000 niños que hoy sufren de desnutrición crónica. En total son 9.7 millones de toneladas que servirían, por ejemplo, para llenar más de 3.500 veces el Estadio El Campín. 40% de los alimentos que se botan en Colombia se botan en la producción agropecuaria, 23% de los alimentos que se botan se desperdician en las fases de poscosecha, almacenamiento, transformación, el 21% se vota en el retail, en las grandes centrales de abastos y el 16% de los alimentos que se botan se botan en las familias, en los hogares, en las casas de los colombianos. De ahí la necesidad del proyecto que avanzó a último debate en la Cámara de Representantes y que busca generar un mandato para que en los cuatro eslabones de la cadena se promueva la donación y no el desperdicio de los alimentos. Antes de votarlos y mientras sean aptos para el consumo humano, donenlo a organizaciones sin ánimo de lucro. Pero a dos días de que finalice la legislatura, el proyecto no se ha discutido. Si no se aprueba, se hunde por tercera vez. Y estamos solicitando al Congreso de la República que nos ayude, que lo podamos agendar, que le se pueda dar debate, porque si no se debate este proyecto se va a terminar hundiendo. Falta el último, el cuarto debate para que sea una realidad. Según la Red de Bancos de Alimentos, actualmente se rescata el 0.25% de los alimentos desperdiciados en Colombia. Estiman que de ser aprobado el proyecto puedan rescatar el 90%.